Chos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hola Brisa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola Sofía, ¿qué tal? Hola Kiara, ¿qué tal su día? ¿Qué tal su día, joven? Hola Betty, ¿qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Cómo va su día? ¿Quiénes están? Hola, hola Nali, ¿qué tal? ¿Quiénes están en el cole? Hola Cris, ¿qué tal? ¿Quiénes están en el colegio? ¿Qué tal? Hola Giordano, ¿qué tal? ¿Qué tal en el colegio? Hola, uy, ya me dio hipo. Hola Gracie. ¿Y qué tal? ¿Qué tal en el colegio, Gracie? Hola Adrián, ¿qué tal? Ah, en Quinto. Hola Bechave, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y qué tal en el cole? ¿Cómo les va? En Quinto. ¿Cómo les va en el cole? Hola Paul, hola Milagros. Ah, en cuarto, en cuarto. ¿Les va bien? Más o menos. ¿Cuántas horas estudian en el cole? Depende del cole, ¿no? ¿Cuántas horas? Creo que normalmente estudian hasta las doce. Intercalado. Hola Nicole, ¿qué tal? Uy. Ah, Yanela. Uy, qué bien Yanela. Seis horas. Hola Arianna. Qué bien. Y Yanela. Uy, Alejandra, sí, de todas maneras se pregunta, ¿no? ¿Cómo están? Yanela, ¿cómo manejas tus horarios? Ah, de ocho a tres. O sea, almuerzos al toque, Valeria. Y te conectas a las clases de la academia. ¿Cómo te va, Yanela? Ah, ya te has organizado. Hola Leslie, ¿qué tal? Pero está bien. Ah, Yanela, ya han disminuido. Claro, pues hasta las cuatro. Hasta las cuatro de manera virtual, guau. Pero ya han disminuido hasta la una y media. Bien. ¿Cómo te has organizado? Yo también, yo también he trabajado y he estudiado. Un poquito pesado, ¿no? Pero hasta que, hasta acostumbrarse, ¿no? Hasta acostumbrarse. Pero está bien, así ya te vas organizando. Así. Semana dos. ¿Y quiénes van para? Claro, las ganas de aprender son más. Sí, es pesado, ¿no? Pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Porque el objetivo es uno, alcanzar esa vacante. El objetivo es uno, alcanzar la vacante. Y, como te digo, yo también he trabajado, he estudiado. Mientras voy compartiendo el PPT, ¿ya? Mientras vamos dialogando y vamos esperando que los demás compañeros se conecten. Vamos conversando unos minutos. También he trabajado, también he estudiado. Y, bueno, en mi caso, no porque, porque mis padres no podían, no podían hacerme estudiar. Sí, sí podían, pero creo que me había acostumbrado también a ganar mi dinero, ¿no? Así que, opté por ese camino. Es muy difícil, un poco difícil, pero, pero si tus padres te apoyan plenamente, aprovecha, aprovecha. Bueno, en mi caso, sí me apoyaban, me apoyaban mis padres. Pero, ya, pues, un año, ya de 18, 19, yo quería ganar lo mío. Aunque a veces se ha incomodado a mis padres, pero... Cada uno va tomando su camino, ¿no? Cada uno va enrumbando su camino. Hola, Adriana, ¿qué tal? Bien, jóvenes, estamos con tema 2, ¿no? Aquí tengo el PPT. Ahora sí vamos a esperar un minuto para compartir. Bien, chicos, vamos repasando vocabulario. Jóvenes, vamos repasando vocabulario. Bueno, algunos ya han estado trabajando con exámenes de admisión o exámenes tipo DECO. Tipo DECO es tipo examen de admisión. De repente en el cole, de repente en el cole tu profe te hace repasar con exámenes de admisión, con textos de admisión. Sí, te hace repasar con exámenes de admisión. Genial, perfecto. Hola, Jacqueline. Bien, pero ¿alguno de ustedes ya ha revisado algún examen de admisión? Bien, Gracie, genial. ¿Han revisado los textos? ¿Han visto que a veces vienen preguntas por sentido contextual? Por ejemplo, en el texto la palabra tal significa. En el texto la palabra tal significa. ¿Sí? ¿Se han percatado de ese tipo de preguntas? Ok, bien. Y chicos, ¿no les ha pasado qué? Entienden el contexto, entienden el texto, entienden el contexto. Leen las alternativas y se bloquean. ¿Qué significa esta otra palabra? ¿No te ha pasado que entiendes el contexto y te emocionas, pero lees las alternativas y las palabras, el vocabulario, no se entiende? No se entiende. ¿Sí? Profe, sí. Y de impotencia, ¿no? De impotencia. Sabiendo qué significa, sabiendo el contexto, no he podido contestar. Para eso hay que repasar vocabulario. ¿Sabes? San Marcos plantea vocabulario en sus preguntas. Trabaja con vocabulario en sus preguntas. Así que es necesario repasar. Vamos repasando vocabulario. A ver, por ejemplo, hace unas semanas, trabajando un texto, Deco, encontré el siguiente término, taxativo. Ahí les estoy pasando por el chat, ¿ya? Ahí les estoy pasando por el chat, taxativo. En una alternativa encontré ese término, taxativo. Profe, ¿y qué es taxativo? Taxativo es irrefutable. Exacto, que no acepta, no acepta refutación. O sea, no acepta refutación, no acepta contradicción, no acepta objeción. Irrefutable, irrebatible, inobjetable. Bien, Ale, que no admite discusión, perfecto. Que no admite discusión, profe. Exacto. Es una respuesta taxativa. Que no admite objeción, no admite discusión. Se acepta sí o sí. Se acepta de manera tajante. Bien. También hace, bueno, no me recuerdo el tiempo, pero recuerdo la palabra. Sí recuerdo la palabra. El término era... Ahí les mando. Propugnar, 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 propugnar. Profe, ¿qué es propugnar? Propugnar es defender, avalar. El autor propugna. Exacto, Alejandra. El autor propugna. El autor defiende, el autor avala, el autor respalda. Bien, Alana. Claro, se utiliza, se utiliza en debates y también en preguntas. Normalmente en preguntas de textos dialectales. ¿Recuerdan qué son los textos dialectales? Defender, avalar, respaldar, apoyar. Bien, Gracie. ¿Recuerdan qué son los textos dialectales? ¿Les había comentado o no? Me dicen ustedes, chicos, si les he comentado. Si no, les comento ahorita. ¿Sí les comenté? Ya, ok. Entonces vuelvo a comentar. Vuelvo a comentar, no hay problema. Vuelvo a comentar. Los textos dialectales son aquellos textos que presentan... Exacto, Jacqueline. Presentan dos subtextos, ¿no? Texto A, texto B. Exacto, Gracie. Texto A, texto B. Y como bien afirma Gracie, con dos posturas diferentes, opuestas, a veces similares, a veces, muy raras veces, presentan dentro de un texto. Texto A, texto B. Y tienen dos posturas, dos posiciones. ¿Qué sí, profe? Sí, sí, así viene el examen. Así viene el examen de admisión. Viene texto dialectal. Hay dos posturas, texto A, texto B. Bien. Y en ese tipo de preguntas, normalmente vas a encontrar la palabra propugnar. Puede ser que encuentres la palabra propugnar, que es defender, avalar, respaldar. Bien. Siguiente término. ¿Qué significa bisoño? ¿Quién es el bisoño? ¿Quién es el bisoño? ¿Es bisoño en esa actividad? Pues recién está empezando novato, novato, bien, novato, aprendiz, bien, Gracie, novato, aprendiz, novicio, pipiolo, camotito, coloquialmente, Marco, coloquialmente, camotito. Y sí recuerdo yo cuando salí a jugar a la calle en esos años. Al pequeñito, ¿no? Al pequeñito, al menor, ponemos de camotito. Pero es coloquial, es coloquial. Bisoño, aprendiz, novato, pipiolo, ahí les estoy pasando por el chat, pipiolo, neofito, también neofito, con tilde neofito. Bien, vamos a tres términos, chicos. Taxativo, propugnar, bisoño. Siguiente término, apología. Y tal vez han escuchado ese término también en debates. Si ustedes han trabajado debates en el cole, de repente han escuchado este término. Apología. Ya, discurso, pero es un discurso a favor o en contra. Está bien, es discurso. Perfecto, Alana. Bien, Alana, bien, bien. Bien, un discurso a favor que defiende. Un discurso a favor que defiende algo o alguien o una idea. Bien, Alana. Apología es un discurso a favor que defiende, que alaba, bien, Paul, que alaba, ya sea algo o alguien o una idea. Es como bien afirma Paul, una postura, que alaba, que elogia una postura. Apunten, apunten, chicos, apología. Siguiente y último término y último término para practicar vocabulario. ¿Qué significa o sinónimo de la palabra pérfido? Pérfido. Siempre apuntando, chicos, apuntando. Pérfido. Profe, no sé, un ejemplo. Ya. Traidor. Sí, sí, está bien. Traidor. Traidor, desleal, engañoso. Oye, Michi, que me miraba. A mí me está infiel, está bien, Ale. Aquí me está acompañando mi gata. Y mientras estoy hablando con efusividad, ella me está mirando. Traidor, desleal, infiel. Felón también. Felón, felón. Voy a escribirles por el chat, ¿no? Felón. Engañoso. Ah, Dayana. Hay un detalle con el término. Está bien, Dayana. Está bien. Está bien, Dayana. Pero hay un detalle con el término infame. El infame es el que goza de mala fama, el que tiene deshonra. Me dejo entender. ¡Auchis! Me dejo entender, Dayana. Dayana me está, había escrito por ahí infame. Infame, sí, pero es indirecto. Porque, ¿cuál es el detalle con ese término? Infame es el que goza de mala fama. El que goza de mala fama. El que, el que tiene deshonra. ¿Me dejo entender, Dayana? ¿Me confirmas, por favor, Dayana? Ok. ¿Me dicen por aquí? No, no, no han escuchado. Bien, chicos, este, ya por hacer, por ser la segunda clase voy a repetir, pero normalmente si ingresan después, yo entiendo, yo entiendo que de repente tienen ciertas complicaciones o a veces la red, la señal, entiendo, pero como tenemos que avanzar, todas las clases voy a poder repetir, así que después pueden escuchar otra vez la grabación. Por ser segunda clase, repito, por ser segunda clase, repito, no hay problema. A ver, el primer término es que trabajamos fue taxativo, 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 ahí está, no hay de qué, no hay de qué, Adriana. Taxativo, taxativo, a ver, como repasando, ¿qué es taxativo? No voy a cambiar mi posición, mi decisión es taxativa, ¿recuerdan que es taxativo? Taxativa, no voy a cambiar, ni refutes, irrefutable, bien Cris, ni refutes, bien Greicy, no admite discusión, irrefutable, inobjetable, que no admite discusión, ya está bien Diego, que no admite discusión, siguiente término, propugnar, 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 ¿recuerdan que es propugnar? Defender, bien Ale, defender, avalar, apoyar, defender, avalar, apoyar, bien, siguiente término, bisoño, 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 ¿quién es un bisoño? ¿un bisoño es un experto o un aprendiz? Bien Alana, aprendiz, principiante, novato, aprendiz, principiante, novato, bien, siguiente término, apología, bien Cris, apología, discurso a favor, ¿no? Un discurso a favor, un discurso en defensa, bien, bien Brisa, bien Alana, y último término, ¿cuál es el último término? ¿Cuál es el último término? Ya, ya me olvidé, pérfido, ¿no? Ok Alana, gracias, mira, mi violidad, pérfido, está bien, sí, sí es pérfido, traidor, desleal, infiel, felón, 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 pérfido, traidor, desleal, infiel, bien chicos, tenemos los términos, repasen, practiquen, porque esas preguntas por sentido contextual, sí vas a desarrollar, sí vas a entender las alternativas, bien jóvenes, tienen la frase del día, la adversidad tiene el don de despertar talentos y virtudes que en la comodidad hubieran permanecido dormidos, así que chicos, a veces las adversidades nos hacen bien, les dije, genial, sacan lo mejor de nosotros, ¿no? adelante, hay que seguir adelante a pesar de las dificultades, poco a poco, poco a poco, relaciones conceptuales en el texto, relaciones conceptuales en los textos, profe, ¿a qué se refiere con relaciones conceptuales? si hablamos de relaciones conceptuales, hablamos de sinonimia, de antonimia, causa-efecto, género-especie, parte-todo, intensidad, simbolismo, ok, profe, pero, intensidad, bien Adrián, intensidad, profe, ok, pero resulta que, yo que sepa, profe, yo que sepa, en San Marcos, no me vienen analogías donde tengo que establecer sinonimia, antonimia, causa-efecto, no vienen analogías, profe, sí, no, no vienen analogías, pero, en los textos, tú puedes establecer relaciones conceptuales, en los textos, tú puedes establecer relaciones conceptuales, y entendiendo esas relaciones conceptuales, se va entendiendo el texto, hay tres elementos básicos, elementales, para comprender un texto, reconocer relaciones conceptuales, referenciales, o de icsis, y conexión textual, son tres elementos, básicos, básicos, para comprender un texto, empezamos con relaciones conceptuales, vamos a encontrar relación de sinonimia, antonimia, causa-efecto, intensidad, en un, en un texto, podemos encontrar cualquier relación conceptual, en un texto, a ver, pero tenemos esta imagen, tenemos esta imagen, dime, ¿qué animalito es? ¿qué animalito es? ¿sacás conoces este animalito, que está en la imagen? Exacto, Brisa, perfecto, claro, profe, es, una horquita, sí, una horca, horca, claro, profe, es una horca, sí, una horca, a ver, chicos, y si tenemos cetáceo, horca, ¿qué relación conceptual, conceptual, hay entre cetáceo, horca, qué relación conceptual, hay entre cetáceo, horca, especie, género, o género, especie, si yo digo, entre los mamíferos, cetáceos, podemos distinguir, a las horcas, a las orcas, ¿qué relación conceptual, especie, género, o género, especie, si tienes una oración, si tienes una oración, entre los mamíferos, cetáceos, se puede reconocer, entre estos, a las orcas, género, especie, ¿no? Exacto, bien, bien, Sebastián, género, bien, Alejandra, género, especie, bien, narval, resulta que el narval, es también un mamífero cetáceo, es también un mamífero cetáceo, y si yo les digo, chicos, por ejemplo, en esta oración, el narval, y la horca, a veces, comparten, el mismo, ¿qué relación hay? ¿género, especie, especie, género, o cogenéricos, que pertenecen al mismo género? ¿Qué relación hay? ¿especie, género, género, especie, o cogenéricos? A ver, ¿qué dicen, chicos? La marsopa también es un mamífero cetáceo, también es un mamífero cetáceo, cogenéricos, exacto, cogenéricos, coge, cogenéricos, que pertenecen al mismo, al mismo género, bien, y col, que pertenecen al mismo, al mismo grupo, el narval y la horca, a veces comparten, a veces comparten el mismo hábitat, son cogenéricos, porque pertenecen al mismo grupo, bien, Paul, mamífero, mamífero, orca, igual, ¿no? Género, ¿no? Género especie, aunque precisamente sabemos que es mamífero cetáceo, marsopa, marsopa también es un mamífero cetáceo, al igual que el narval, también, orca, marsopa, cogenéricos, pertenecen al mismo, al mismo grupo. Orca migrantes, a ver chicos, si yo les digo lo siguiente, a ver, en esta oración, las orcas, se reconoce, o se caracterizan, por su actitud migrante, ¿qué relación hay? Género especie, causa efecto, característica, intensidad, ¿qué relación hay? Las orcas se representan, o se caracterizan por ser migrantes, característica, ¿no Adriana? Bien, genial, característica, bien Cris, característica. Y en la siguiente oración, en la siguiente oración, las orcas viven en zonas específicas, a lo ancho del mar. Orca mar, ¿qué relación hay? Ecosistema, o bueno, se le conoce también, como lugar o hábitat, también, está bien ecosistema, como lugar o hábitat, hábitat, conté, conté al final, conté, conté, conté al final, hábitat, conté al final. Profe, ¿qué no esconde? No, esa es una, eh, eh, esa es una, una ONP. Sí, 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 conté, conté al final. Bien, chicos, podemos reconocer un, en un texto, distintas relaciones semánticas, distintas relaciones conceptuales, las relaciones conceptuales, en la comprensión lectora, son vínculos conceptuales que se pueden reconocer en un texto y permite comprender e interpretar un texto. El objetivo es enlazar ideas por parte del lector, el lector tiene que reconocer los vínculos conceptuales para ir comprendiendo el texto. A ver, vamos con las relaciones conceptuales. Sinonimia, chicos, yo les digo la oración y ustedes me dicen el sinónimo de compungido, ¿les parece? Yo les digo una oración y me dicen ustedes el sinónimo de compungido. A ver, él está compungido ya que su mascota se perdió, no encuentra su mascota, por eso está compungido, o está compungido ya que su mascota, preocupado, ya está bien, pero principalmente compungido, afligido, principalmente compungido es afligido, triste, triste, preocupado es indirecto, no está mal, pero es sinónimo indirecto, dolido, triste, deprimido, dolido, triste, triste, deprimido, afligido, compungido, cariacontecido, sinónimo de alegre, a ver, en esta oración está gallo, porque alcanzó una vacante, alegre, feliz, profe, ¿qué acabo de decir? ¿gallo? Sí, sí, gallo, les acabo de pasar por el chat, gallo, con y, con y, gallo con y, feliz, dichoso, aventuroso, contento, dichoso, venturoso, contento, bien, apuntaron chicos, ahí tenemos vocabulario, antonimia, tú ya sabes que es pérfido, justo al inicio de clase, trabajamos ese término, pero antonimo, antonimo, ya sabemos que es pérfido, pero antonimo, está bien Michael, perfecto, pero antonimo, leal, leal, sincero, bien Jennifer, leal, sincero, íntegro, leal, sincero, íntegro, porque pérfido es traidor, desleal, antonimo, fiel, bien, y él es leal, íntegro, sincero, bien, experto, uy, antonimo de experto, ya sabemos, hemos explicado ese término al inicio, novato, bien Paul, novato, vi, 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 principiante, novato, bisoño, claro, bien Adrián, bisoño, bien Cris, bisoño, causa efecto, se dio un golpe, se dio un golpe en la pierna, y ya, y no, causa efecto, causa efecto Paul, estamos en causa efecto, se dio un golpe en la pierna, se dio un golpe en la pierna, ya, una hinchazón, un hematoma, dolor, bien Alejandra, puede ser una hinchazón, una herida, ya, una herida, dolor, golpe, como consecuencia puede ser herida, hematoma, hinchazón, dolor, puede ser también cardenal, profe, ¿qué está hablando? ¿qué acaba de decir? cardenal, sí, profe, pero cardenal no es, eh, un cura que ocupa un, un cargo dentro del prelado, sí, sí, pero cardenal también, cardenal también es un golpe, un hinchazón, cardenal también es un golpe, apunten chicos, el cardenal no, no, no solo significa, eh, un cura, un sacerdote, que ocupa un, un nivel jerárquico, ¿no? sino también un moretón, un moretón, me dejo entender chicos, lo tienen, apunten, lesión, bien, ¿verdad no? una lesión, una lesión, yo recuerdo, una, un paréntesis, un paréntesis, eh, yo recuerdo hace, bueno, hace tiempo, ¿no? No me recuerdo que el libro estaba leyendo, pero estaba en el colegio, hematoma, no olvidemos, HH, H al inicio, eh, también, bien, y él, fractura, eh, y recuerdo que leí, su cuerpo estaba lleno de cardenales, y yo no entendía, pero decía, ¿qué, tu cuerpo lleno de cardenales? Pero cardenales es el que ocupa un lugar dentro de la iglesia, decía, ocupa un lugar, un, un puesto jerárquico en el prelado, no entendía, hasta que, hasta que me puse a buscar en el diccionario, y logré entender, pero a la primera no, su cuerpo lleno de cardenales, y por eso siempre revisen, siempre revisen el diccionario, no entienden alguna palabra de frente al diccionario, si tienen el, el aplicativo de la RAE en el celular, perfecto, eso les ayuda, bien, seguimos, seguimos, chicos, eh, mentira, como consecuencia, desconfianza, mentira, como consecuencia, desconfianza, sospecha, ¿no? Desconfianza, sospecha, decepción, bien, Jennifer también, dolor del corazón, profe, dolor del corazón, del corazón, mentira, como consecuencia, desconfianza, sospecha, decepción, desilusión, uy, bien, ya seguimos, seguimos, característica, científico, característica del científico, eh, minucioso, minucioso, prolijo, trabaja a minuciosidad, de manera prolija, ya está bien, Greicy, ya, bien, Paul, trascendente, ya, que influye, bien, racional, bueno, se supone que la característica fundamental del hombre es, ser un ser racional, analítico, bien, Jennifer, infante, infante, infante es niño, infante es niño, nene, chamaco, característica, pequeño, ya, otra característica, inquieto, travieso, inocente, cándido, inquieto, travieso, inocente, cándido, ya está bien, cándido es inocente, jóvenes, cándido es inocente, mezquino, mezquino, una de las características representativas del niño, mezquino, profe, mi hermano, no, no todos, no, no todos, no todos, no todos, profe, pero mi hermano es así, mezquino, egoísta, no, no todos, no todos, no todos, profe, un momento, un momento, me parece haber leído, que también existe infante como un puesto, un puesto de nobleza, ¿han escuchado jóvenes ustedes? el infante de, el infante de, el infante de, este, de Buenaventura, el infante de, profe, y eso, infante, ya también, Jimmy, sí, también referido a la Marina, pero también infante es referido un puesto, a un puesto nobiliario, a un puesto dentro de la nobleza, a un puesto dentro de la nobleza, principalmente, si hablamos de un puesto dentro de la nobleza, el infante principalmente es el, hijo del rey, que no asciende al trono, ¿me dejo entender chicos? Si hablamos dentro de la nobleza, el infante es el, hijo del rey, que no asciende al trono, y se le llama infante, me dejo entender jóvenes por ejemplo el rey tiene dos, tres hijos y el hijo mayor es el que va a ascender al trono los otros dos hijos no van a ser reyes entonces son infantes me dejo entender jóvenes estamos bien si hablamos de título nobiliario, un infante me confirma por favor si hay dudas ya sabes, ok y para mujer femenino, infanteza infanteza hace unas semanas en un oficiero escuché para la segunda hija para la segunda hija del rey de España la infanteza de infanteza hay la infanteza entonces es hija del rey pero que no va a ascender al trono bien seguimos seguimos, seguimos no, infanteza 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 hiperonimia, hiponimia hiperonimia hiponimia profe, ¿qué es hiperonimia? género hiponimia es especie hiperonimia es género hiponimia es especie bien gema hiperonimia gema hiperonimia aunque, a ver un poquito me dicen por aquí aunque también es Dayana también es este infanta infanteza infanta también también se considera lo acabo de corroborar y también se considera infanta o sea, también se puede decir infanta ¿me dejo entender Dayana? ¿sí? lo de corroborar también ok, bien diamante ya bien, diamante rubí un tipo a ver un hipónimo de gema diamante rubí otro tipo de gema otro tipo de gema zafiro circón amatista con tal que no me digas Steven todo está todo está bien con tal que no me digas Steven todo está bien amatista rubí sí, sí, está bien un tipo de mueble tipo de mueble velador un hipónimo para mueble uy, Gracie no, perla no perla no porque no es de origen no tiene el mismo origen la perla se forma dentro de una concha sillas cama catre sillón ropero bien holonimia meronimia holonimia meronimia holónimo es todo holónimo es todo merónimo es parte holónimo es todo merónimo es parte holónimo bicicleta dime una parte de la bicicleta una parte cadena rueda freno bien timón piñón piñón no es timón no también también hay una parte llamada piñón chicos han visto de repente en su bici si tienen una bici han visto en su bici esa 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 circunferencia aplanada que está aventada que tiene un engranaje y alrededor discurre la cadena es en círculo en círculo y es toda aventada con engranaje y por ahí recorre la cadena discurre la cadena ese es el piñón piñón puerta asiento ya está bien Valeria puerta una parte de la puerta manubrio o manija ya bien Jennifer manubrio manija bisagra bisagra ya marco ah hablando está bien está bien pero hablando de marco existe el dintel tornillos ya dintel y umbral profe como que dintel y umbral si en la puerta podemos reconocer dintel y umbral profe y que es el dintel que es el umbral el dintel es la parte de arriba dintel es la parte de arriba y el umbral es la parte de abajo dintel es la parte de arriba umbral es la parte de abajo de la puerta me dejo entender chicos si dintel umbral también parte de una de una puerta dintel la parte de arriba umbral la parte de de abajo dintel cohiponimia jóvenes hasta aquí vamos bien chicos hasta aquí vamos bien si bien entonces seguimos seguimos con el texto bien cohiponimia chicos cohiponimia es como cogenéricos es lo mismo si me piden cohipónimos me piden cogenéricos entonces a ver un cohipónimo para rubí quiere decir otra gema otra gema un cohipónimo para rubí quiere decir otra gema un ejemplo zafiro diamante ya bien pablo está bien diamante amatista circón topacio claro está bien esmeralda un cohipónimo para velador jóvenes un cohipónimo para velador mesa de noche ya 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 está bien mesa de noche ya velador ropero ya ya está bien adriana claro humesón ya sillón sofá bien a ver a ver me estoy dando otro mensaje por aquí sí ya me llegó otro mensaje no termine de leer a ver voy a retroceder un ratito uy no no logro leer ah candelero no 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 el candelero no por ahí mesa de noche el candelero es una tiene una manija y tiene varias varias partecitas para poner la velita no no es específicamente un mueble escritorio el candelero no es específicamente un mueble escritorio bien comeronimia jóvenes si cohiponimia es tipo tipo especie especie de un mismo género comerónimo es parte parte de un mismo todo comerónimo parte parte de un mismo todo solapa solapa puede ser parte de un libro y puede ser parte de una vestimenta de un vestido principalmente solapa como parte solapa como parte de un libro es la es esa partecita chicos no sé si se habrán dado cuenta de repente si tienen una novela o un libro cerca se habrán dado cuenta que ya sea en la portada o en la contraportada sobresale sobresale un pedazo de la portada o de la contraportada la del empastado bien sobresale una parte del empastado ya sea en la portada o en la contraportada y sirve como como separador de páginas va leyendo y va separando con esa partecita que sobresale claro sirve como separador de páginas y a veces en esa parte sí también Alana pero es este no es aceptante no no es formal no es formal así que es difícil que encontremos esa palabra dentro de un contexto dentro de dentro de un texto no es formal es difícil que encontremos esa palabra dentro de un texto chicos se han dado cuenta de repente tienen una novela o un libro se han dado cuenta de la solapa que se utiliza como separador separador de páginas se han percatado o no se han percatado jóvenes ¿sí? bien y solapa también solapa también es parte de parte de un vestido solapa también es parte de un vestido sí sí yo recuerdo que cuando tenía pues hasta los cinco años claro hasta los cinco años mi mamá me compraba en ese tiempo los vestidos esmeralda no sé si ustedes habrán llegado a escuchar vestidos esmeralda eran unos vestidos con bobitos con un babero esa era la solapa bueno esa es la solapa como un baberito un cuellito como baberito esa es la solapa y recuerdo que me compraba mi vestido esmeralda con su solapa su babero bordado con bobitos y venía pues con con la solapa me dejo entender jóvenes que es una solapa sí como el vestido de la chilindrina con su solapa como un babero exacto era el vestido de esmeralda con florecillitas y todo y te vestían te ponían tus medias tus medias bordadas medias bordadas blancas hasta arriba y tus zapatitos de charol me dejo entender jóvenes solapa como parte de un vestido sí me confirman por favor chicos si hay dudas me escriben con toda confianza sí perfecto bien profe que y así la vestían y hasta los 5 años a los 6 años me rebelé a los 6 años me rebelé aunque también hay solapas este hay solapas de estilo estilo moderno ya en vestidos modernos la solapa es diferente es el cuello el cuello el cuello largo o sea no solamente vas a encontrar solapa en ese tipo de vestidos en ese tipo de vestidos esmeralda sino también vestidos elegantes también una solapa un cuello largo a ver me llegó un mensaje a las cubanitas sí no 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 me recordaba el nombre medias cubanitas ya a los 6 años me rebelé le dije no mamá me recuerdo que fui con mi papá a comprar supuestamente el vestido supuestamente el vestido así que yo le dije papá ya no quiero más ya no quiero más vestidos esmeralda ya no soportaba porque salías a jugar con tus amiguitos amiguitas sí y un no era tan cómodo no me recuerdo que me dijiste ¿qué quieres? quiero papá quiero mi pantalón con mi polo de Pokémon en ese tiempo estaba de moda Pokémon recién estaba emitiendo los primeros capítulos acá en el Perú de Pokémon así que no quiero mi polo de Pokémon y papá siempre dándome el gusto no me no me refutó y al final me compró el pantalón con mi polo de Pokémon a partir de los 6 años dejé el vestido y creo que desde ahí ya no me he puesto más vestido o sea no sé por la fiesta de promoción del colegio bien entonces tenemos aquí portada referida al libro referida al libro umbral uy umbral parte de un de una puerta parte de una puerta umbral a ver dime otra parte parte de una puerta umbral parte de una puerta marco ya está bien bien Jennifer dintel manija cerradura bien perfecto seguimos chicos elemento conjunto Perilla elemento conjunto a ver a ver hay más mensajes a ver me he llegado ya acá está y acaba de cargar el mensaje he leído algunos mensajes no 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 claro por aquí me dicen jamba jamba son los laterales no 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 ya jamba son los laterales cerradura hay algunos mensajes que no logro terminar de leer elemento conjunto conjunto detallos macoya conjunto detallos macoya profe conjunto de cardenales que se refiere a un sacerdote que ocupa un puesto dentro del prelado dentro de la iglesia conclave conclave conjunto de cardenales conclave precisamente conclave para elegir al sumo pontífice al papa conclave a ver hablando de conjuntos conjunto de cerdos ah pablo macoya es conjunto detallos tallos de plantas por ejemplo en el piso encuentro una macoya un conjunto detallos conjunto de cerdos piara me dejo entender pablo piara bien conjunto de actores y actrices conjunto de actores y actrices e l elenco bien elenco o reparto también elenco o reparto conjunto de estados conjunto de estados confederación confederación conjunto de estados confederación que le llama confederación confederación conjunto de bueyes bollada bollada que profe sí conjunto de bueyes bollada sí sí conjunto de bueyes es bollada profe y pollada conjunto de pollos profe pollada conjunto de pollos sí pollada conjunto de de pollos asado, en serio profe, a ver, a ver, me llega en serio, me dicen ah, por aquí me va a llegar otro mensaje yunta, ya también, sí, sí yunta, yunta, también se entiende como conjunto de bueyes también, pero no solamente de bueyes, puede ser también de otros animales de carga, no solamente de bueyes, yunta no solamente es de bueyes también puede ser de otros animales de carga profe, ¿qué sí, pollada conjunto de pollos, sí, sí, pero profe yo he visto en algunas tarjetas, pollada bailable ¿y qué eso qué significa? no, pues ya, tiene otro significado ¿no? tiene otro significado pero creo yo que lo correcto no sería pollada bailable, sino pollo frito, pollo frito o fiesta, fiesta bailable acostadito con pollo frito, ¿no? Marco ya que lo mencionas ya que lo mencionas ya que lo mencionas cuando estaba era pues en primaria recuerdo que la profesora nos comentaba polladas conjunto de pollos estábamos aprendiendo los sustantivos colectivos y recuerdo que la profe me dijo pollada conjunto de pollos y no sé si te habrá pasado pero los niños entienden de forma literal y yo recordaba pero yo he leído en la tarjeta que decía pollada bailable pero si pollada es conjunto de pollos entonces ¿qué pasa ahí? los pollos bailan yo le entendí así y ya con el tiempo fui fui entendiendo ¿no? pero ya que lo acabas ya que acabas de mencionar Marco esos pollos bailan en el plato yo le entendía me entendía de manera literal los pollos bailando bueno seguimos chicos complementariedad se complementan arco arco violín profe ¿qué es el arco? el arco es esa es esa varilla con la cuerda para tocar el el violín es esa varilla con la cuerda para tocar el violín recogedor dime ¿qué complementa el recogedor? ¿qué artículo complementa el recogedor? escoba claro escoba bien eh tintero ¿qué artículo complementa el tintero? no es muerto ¿plu? antes antes no se tenía bolígrafo no se tenía lapicero tintero antes se tenía el tintero y la pluma pluma ¿no? tintero pluma tintero pluma a ver otro otro este complementaridad eh baqueta baqueta es esas baquetas son esas varitas que se utiliza para tocar por ejemplo la tarola tarola bien Camila tarola este tambor napoleo bien batería bien Paul secuencialidad secuencialidad puede ser del primer del primer paso al segundo paso o viceversa del segundo paso al primer paso primero se revisa luego se califica primero se revisa luego se califica bien primero es infancia luego se aprueba precisamente calificar primero se revisa luego se califica primero es infancia luego es pubertad simbolismo a ver jóvenes otra de secuencialidad otra de secuencialidad primaria a ver primaria que sigue de primaria secuencialidad educación primaria que sigue de educación primaria educación secundaria educación secundaria que sigue de educación secundaria universidad o estudio superior estudio superior porque estudio estudio superior puede ser académica no muerdas disculpen disculpen aquí mi gata está mordiéndome la manta estudio superior no estudio superior profe san marcos ya ok profe san marcos mi casa mi hogar perfecto simbolismo chicos que simboliza el laurel que simboliza el laurel han visto de repente películas ya va por ahí va por ahí yerdano va por ahí está bien pero no sé si recordarán de repente algunas películas sobre la antigua grecia sobre los juegos sobre los juegos olímpicos griegos por ejemplo benjur benjur les ponían una corona hecha de laurel al ganador bien brisa al ganador se le coloca bien gallana se le colocaba una corona hecha de laurel por la victoria por el triunfo el laurel representa la victoria el triunfo sí 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 está bien Melanie pero específicamente el laurel simboliza el triunfo la victoria el triunfo la victoria el zorro ¿qué simboliza el zorro? ¿qué simboliza el zorro? astucia ya la astucia bien la astucia ya está bien Luis implica está dentro de la astucia ¿qué simboliza? está dentro de astucia ¿cuál está dentro de astucia? sabiduría el zorro se vale más que la sabiduría muy aparte a diferencia de el zorro se vale de el engaño la mentira de la astucia como bien afirmaba por ahí la mentira sí porque el zorro se vale de la mentira del engaño para salirse con las suyas jóvenes ¿qué simboliza la cornucopia? ¿qué simboliza la cornucopia? ¿recuerdan en el escudo? ¿qué simboliza la cornucopia? abundancia riqueza prosperidad ¿no? intensidad sonreír sí está bien riqueza con z con z sonreír reír intensidad sonreír reír intensidad de menor a mayor intensidad chubasco garúa de mayor a menor chubasco es una lluvia fuerte intensa agua cero chicos ¿alguna vez han presenciado un chubasco? de repente se han ido a parte de la amazonía del país San Martín Limpitos ¿alguna vez han presenciado un chubasco un aguacero? dura unos minutos o de repente estaban en la calle caminando y empezó la lluvia pero a más no poder y dura unos minutos y al rato sale el sol todo se seca ¿sí? es de locos ¿no? en Fucalpa ah qué bien en Fucalpa estás andando tranquilo tranquila empieza sí sí es este qué bonito sí es pero es también sí ahora a mí me asustó me asustó bueno la primera vez ¿no? pero de ahí te vas acostumbrando ¿no? bien casuística a ver a ver chicos vamos aplicando aquí vamos aplicando ya tenemos las relaciones conceptuales no son las únicas hay más hay que tener en cuenta esto hay más vamos aplicando a ver jóvenes dice una población de tortugas gigantes en peligro de extinción uff esos niños se llevan calamines oh wow en serio Maciel una población de tortugas gigantes en peligro de extinción que alguna vez se redujo a poco más de una docena peligro de extinción se redujo a poco más de una docena ¿qué relación hay? elemento conjunto efecto causa sinonimia peligro de extinción y se redujo a poco más de una docena ¿qué relación hay jóvenes? sinonimia efecto causa ¿no Jennifer? claro efecto causa bien ah como se redujo como se redujo a poco más de una docena esa población de tortugas gigantes como efecto como consecuencia se empezaron a encontrar o ya entraron a un estado de peligro de extinción de extinción de ejemplares ejemplares ¿a qué se refiere jóvenes? ejemplares ¿a qué? ejemplares de águilas tortugas gigantes de gatos ¿ejemplares de qué? ejemplares ¿de qué jóvenes? de águilas a ver a ver de acuerdo al texto de acuerdo al texto ejemplares ¿de qué? de tortugas de tortugas una población de tortugas gigantes en peligro de extinción que alguna vez se redujo a poco más de una docena de ejemplares de acuerdo al texto ejemplares se refiere a tortugas ¿no? se ha recuperado en la isla española del archipiélago uy isla archipiélago ¿qué relación hay? isla archipiélago ¿qué relación hay Jormis? a ver a ver isla archipiélago ¿qué relación hay? conjunto bien Camila elemento conjunto perfecto Camila de Galápagos bien Greicy el hallazgo se es descrito como unas el hallazgo es descrito como como una verdadera historia de éxito y esperanza en la conservación según el autor principal de un estudio publicado el 28 de octubre a unos 40 años de que las primeras tortugas criadas en cautiverio criadas en cautiverio ¿qué quiere decir criadas en cautiverio? criadas a expensas de la naturaleza o en un lugar cerrado a ver criadas en cautiverio exacto Ariana en un lugar cerrado y eso bien Yanela de acuerdo al contexto en un lugar cerrado para estar sometidas a estudios investigaciones de de acuerdo al contexto un lugar cerrado para estar bajo estudio ¿no? a unos 40 años de que las primeras tortugas criadas en cautiverio en cerradas fueran reintroducidas en la isla por la dirección del parque nacional Galápagos las tortugas gigantes endémicas de española se están reproduciendo ¡uy! criadas en cautiverio y como están criadas en cautiverio en cerradas estas se están reproduciendo chicos imagínense si estas pocas tortugas que quedaban poco más de una docena si estas pocas tortugas que quedaban poco más de una docena si estas pocas tortugas estaban a expensas de la naturaleza alejadas ¿crees tú que se hubiesen podido reproducir con facilidad? si estas poco más de 12 tortugas a expensas de toda la naturaleza de todo su hábitat se hubiesen podido reproducir con algo de facilidad no, no es cierto pero estando en cautiverio encerradas si lograron reproducirse chicos entonces ¿qué relación hay entre criadas en cautiverio y reproducir? ¿qué relación hay entre criadas en cautiverio y reproducir? sinonimia características causa-efecto intensidad simbolismo ¿qué relación hay? criadas en cautiverio y reproducir ¿qué relación hay? sinonimia género-especie causa-efecto intensidad causa-e causa-efecto Causa efecto, causa efecto. Bien. Seguimos. Restaurando. Así parte de los daños provocados por las cabras salvajes que fueron traídas a la isla en el siglo XIX. La población mundial se había reducido a solo 15 tortugas, claro, un poco más de una docena, 15 tortugas en la década de 1960. Ahora hay unas mil de ellas que se reproducen por sí mismas. Oh, wow. Ahora ya hay unas de 15, hay unas mil que se reproducen por sí mismas. Ah, chicos, ¿eso qué quiere decir? Si se reproducen por sí mismas, van a necesitar la ayuda de algún cuidador, de algún investigador para que se puedan reproducir. Ya hay mil, ¿no? No es cierto. Si ya hay mil, ya se reproducen por sí mismas, ya no necesitan la ayuda de repente de algún cuidador o de algún investigador. En cambio, jóvenes, si, a ver, si estaban de repente en 12, 15 ejemplares, 12, 15 ejemplares, ¿crees tú que solitas se podían reproducir? Solo con 12, con 15 ejemplares, unas cuantas pocas, no, no, hubiesen necesitado ayuda. Pero ahora ya con mil, mil de ellas, se reproducen por sí mismas. La población es fuerte. Es un raro ejemplo de cómo los biólogos y los administradores pueden converger. Profe, ¿qué es converger? Converger es unirse para un propósito, cooperar, coadyuvar, converger, unirse. En este caso, unirse para un propósito, para recuperar una especie en peligro de extinción. Chicos, entonces, converger y recuperar una especie, ¿qué relación hay? Converger, se unieron, se unieron administradores y biólogos para recuperar una especie. ¿Qué relación hay? Causa-efecto, ¿no? Causa-efecto. Se unieron y como consecuencia, como efecto, lograron recuperar esa especie. ¿Qué especie? ¿De qué especie estamos hablando? Bien, Paul. ¿De qué especie estamos hablando, jóvenes? ¿Estamos hablando de las cabras, de las cabras salvajes o de las tortugas gigantes? De las tortugas, bien, Adriana, de las tortugas. Comentó James P. Heaps, profesor de biología para la Universidad de Vertebrados en el Colegio de Ciencias Ambientales. Bien, Alejandra. Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad del Estado de Nueva York y autor principal del artículo publicado en la revista Plus One. Wow. James y sus colaboradores evaluaron la población de tortugas y su población y su evolución, utilizando 40 años de información sobre ejemplares. Wow, 40 años. Ejemplares. Ejemplares se refiere a tortugas, marcados y recapturados en varias ocasiones, con fines de medición, monitoreo, sostenidos por representantes del Parque Nacional Galápagos, miembros de la Fundación, Charles Darwin y científicos visitantes. En todo este texto encontramos varias relaciones conceptuales. En todo este texto encontramos varias relaciones conceptuales, como lo vimos indicado, profe de elemento conjunto, por ahí relación de sinonimia, ejemplares de tortugas gigantes, efecto-causa, causa-efecto. Jóvenes, ¿se dieron cuenta? En un texto podemos encontrar varias relaciones conceptuales. ¿Estamos bien, chicos, hasta aquí? Jóvenes, ¿estamos bien? Profe, una pregunta. ¿Qué? En el examen me van a... me van a... me van a... me van a preguntar sobre qué relación conceptual. No. Pero las preguntas se trabajan en base a este elemento crucial. Jóvenes, ¿estamos con todo? ¿Arrancamos con los textos? ¿Empezamos con los textos? ¿Estamos con todo, chicos? ¿Sí? ¿Ya empezamos con los textos? Con todo, profe, puro fuego. No descansamos. Bien. Ok, ok. Entonces, empezamos de una vez con los textos. Bien. A ver. Vamos a ver, ¿ya? Dice. El sistema de nuestros deseos. ¿Ya? El sistema de nuestros deseos o preferencias. ¿Qué es lo que deseamos o qué es lo que preferimos? No siempre es claro ni coherente. Ah, a ver, para el autor. Lo que deseamos o lo que preferimos no siempre es claro. Bien. Ah, Nicole. ¿Has... has... has cargado... has vuelto a cargar la página? ¿O te has retirado y has vuelto a ingresar? ¿Sí? A ver, Nicole, me... me avisas, por favor, Nicole. Si has hecho... si has... si te has retirado y has vuelto a ingresar y no lograrás visualizar, me avisa. ¿Ya? Si logras visualizar, igual me avisa. ¿Ya, Nicole? Nicole. Para ver qué medida... qué otra medida... qué otra medida considerar para que se pueda visualizar. Ah, ok, Nicole. Ya, entonces... me esperan un segundo, por favor. Ya, si ya te... si ya te has retirado y has ingresado otra vez y sigues sin poder visualizar el PPT. Ya, a ver, voy a... voy a tomar la otra. Voy a considerar la otra medida. Voy a considerar la otra medida. He dejado de compartir, chicos. He dejado de compartir. Ahora, voy a compartir otra vez. Oye, Nicole. A ver, estoy compartiendo otra vez. Ventana. Ya. Esperamos unos segundos. A ver. Y ya está cargando. Está cargando. Bien. Nicole. He vuelto a compartir el PPT. ¿Me avisas, por favor, si logras visualizar? Igual, si no logras visualizar, también. Y ahí está. Ok, Nicole. Perfecto. Bien. A ver. Entonces, dime, para el autor, ¿nuestros deseos o preferencias son claros? ¿Nuestros deseos o preferencias son claros, son evidentes, son comprensibles? ¿O no son claros? No, no es cierto, exacto, Brisa. Profesor, en el texto me dicen que nuestros deseos o preferencias no son claros. A veces queremos una cosa y su contrario. A veces queremos una cosa y no queremos. Queremos y no queremos. Como ocurre con frecuencia en los casos de adicción. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro que quieres algo y a la vez no quieres. Y estás así. Ay, no sé si comprar. Pero no, mejor no compro. No, mejor sí compro. Pero mejor no compro. Y estás así. Creo que a todos en algún momento nos ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿No te ha pasado? Que de repente quieres comprar algo y estás así. No, compro. Mejor no compro. No, mejor sí compro. No, pero... Y no es por eso, ¿no? Pasa, pasa. Nuestros deseos o preferencias no son claros. ¿Cómo ocurre con frecuencia en los casos de adicción? Uy, a ver, en los casos de adicción. El drogadicto quiere dejar de drogarse porque sabe que perjudica gravemente su salud, pero a la vez quiere seguir drogándose. Quiere dejar de drogarse, pero quiere seguir drogándose. Dime, ¿qué relación hay? ¿Relación de similitud? ¿De oposición? Quiere dejar de drogarse, pero quiere seguir drogándose. De oposición, ¿no? Bien, Alessandro. Hay una relación de oposición. Quiere dejar de drogarse, pero quiere seguir drogándose. Bien, Adrián. Pues las moléculas de la adicción implantadas en su cerebro producen un desasosiego, una intranquilidad característica. El síndrome de abstinencia, lo que lo obliga a buscar nuevas dosis. Ah, el drogadicto quiere dejar de drogarse, pero a la vez no quiere dejar de drogarse. Aristóteles pensaba que el sujeto racional, el sujeto racional, juicioso, lúcido, es capaz de elegir lo que le conviene en función a sus fines e intereses últimos. Ah, bien, para Aristóteles, el sujeto racional, juicioso, es capaz de elegir de acuerdo a lo que le conviene, de acuerdo a sus fines, de acuerdo a sus objetivos. Y que solo una decisión de este tipo es una verdadera elección racional. Proaíresis. Proaíresis. Ah, a ver, a ver. Una elección racional. ¿Y a qué se refiere? Aristóteles, ¿a qué se refiere con una elección racional? Aquella elección, aquella elección que responde a nuestros objetivos, a nuestros fines, a nuestros propósitos. Para Aristóteles, la proaíresis es una elección racional. En otras palabras, se refiere a la elección que responde a nuestros objetivos, a nuestros fines, a nuestros propósitos. Pero resulta que a veces elegimos no necesariamente, no necesariamente respondiendo a nuestros propósitos, a nuestros objetivos, a veces solo respondiendo a un gusto o a un placer. ¿O no, chicos? A ver, de repente, ya te compraste tu play, te dieron tu propina y ahorraste, 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 y te compraste tu play. Dime, ¿es por un propósito específico, es por un objetivo específico, o es por placer, por diversión? Por diversión, ¿no? Por diversión, por placer. Pero no necesariamente todas nuestras elecciones van a responder a un propósito, a un bien, se hacen por entretenimiento, van a responder a un propósito o a un fin preciso. A eso se le llama, de acuerdo a Aristóteles, a eso se le llama probaíresis. Sin embargo, como vemos en el caso del adicto, a veces somos incapaces, uy, justamente lo que comentábamos, a veces somos incapaces de cumplir nuestras propias órdenes, por acracía o debilidad de la voluntad. En otras palabras, debilidad de la voluntad, querer y no querer. Querer y no querer, lo que le pasa también al adicto, ¿no? Debilidad de la voluntad, querer y no querer. Chicos, a ver, hasta aquí, pregunto, ¿cómo se le denomina, ¿cómo se le denomina a la fortaleza o rigidez de la voluntad? Cuando adquirimos algo porque lo necesitamos, de acuerdo a nuestros objetivos, a nuestros fines, ¿cómo se denomina? De acuerdo a Aristóteles, ¿cómo se denomina? Ahí está en el texto, ¿recuerdan cómo se denomina? Aquello que se elige, exacto, Cris, proaíresis, ¿no? Proaíresis, bien. Y a la debilidad de la voluntad, el querer y no querer, uy, no sé, si no sé si comprar, o si no comprar. A la debilidad de la voluntad, ¿cómo se le denomina? Bien, acracía, ¿no? Acracía, la acracía. Bien, chicos, pregunto, ¿en el primer párrafo? ¿En el primer párrafo, sobre qué se está hablando? ¿Sobre proaíresis o sobre acracía? En el primer párrafo, ¿sobre qué se está tratando? ¿Sobre qué se está desarrollando? ¿Sobre proaíresis o acracía? ¿Recuerdan lo que se mencionaba o se decía en el primer párrafo? El sistema de nosotros decimos, queremos y no queremos, así como el drogadicto. Exacto, se desarrolla, se trata sobre acracía, sobre la debilidad de voluntad, de querer y no querer. Bien, bien, Maciel. El tema de la acracía es, pues, muy importante. John Elster escribió en su famoso libro Ulises y las sirenitas para analizar el asunto de la voluntad débil y vinculándolo con la racionalidad imperfecta. Justamente, Ulises usa una táctica racional. Ulises en la odisea, chicos, ¿recordarán? ¿Recuerdan de repente Ulises? ¿Recuerdan a Ulises en la odisea? ¿El rey de Ítaca? Bien, genial. Ulises usa una táctica racional para lidiar con la acracía, para lidiar con la debilidad de la voluntad. Ulises se ata, se ata, se amarra previamente al mástil de su embarcación para no privarse de oír el canto de las sirenas y, al mismo tiempo, asegurarse de no abdicar, de no renunciar en su empeño, en su fin, en su objetivo de continuar la travesía. ¿Jóvenes, recuerdan de repente en la odisea, en una parte de este libro, justamente iban a pasar, tenían que pasar por la isla de las sirenas? ¿Recuerdan, chicos? Profe, no, no recuerdo, no he leído. Ya, te voy comentando. En una parte de esta historia, Ulises y su embarcación, su gente, tenían que pasar por la isla de las sirenas. Y resulta que las sirenas tenían un canto tan delicado, un canto tan atrayente, un canto que enamoraba, un canto que atraía, que encandilaba. Y Ulises no quería negarse, no quería privarse de oír el canto de las sirenas. Así que, ¿qué hizo? Se ató y mandó también a sus soldados que lo ataran, que lo amarraran al mástil, a un madero, para que pueda oír el canto de las sirenas. Y a su gente, a sus soldados, les mandó a ponerse ceras en los oídos, para que ellos no escucharan el canto de las sirenas. Entonces pasaron, estaban pasando por la isla de las sirenas, y Ulises escuchaba el canto de las sirenas. Y Ulises, desesperado, quería desatarse para ir con las sirenas, para ir y verlas, encontrarse con las sirenas. Pero no podía, porque estaba, escuchaba el canto de las sirenas, el desesperado por zafarse e ir con las sirenas. Pero no podía, ¿por qué? ¿Por qué no podía? ¿Por qué no podía, Ulises? ¿Qué les acabo de decir? ¿Por qué no podía, Ulises, ir con las sirenas? Escuchaba el canto, pero ¿por qué no podía ir? ¿Por qué no podía? Exacto, Gracie, estaba amarrado, estaba atado, profe, estaba atado, estaba amarrado. Entonces, claro, estaba atado. Entonces, chicos, él tenía debilidad de la voluntad, tenía debilidad de la voluntad. ¿Cuál era su debilidad o cuál era la debilidad de voluntad? Que él quería ir con las sirenas, quería ir con las sirenas. Pero no quería porque sabía que era peligroso. Quería ir con las sirenas, pero no quería porque sabía que era peligroso. Esa es la debilidad de la voluntad. Pero tuvo un acto racional, tuvo una decisión racional. ¿Cuál fue esa decisión racional antes de pasar por la isla de las sirenas? ¿Cuál fue esa decisión racional antes de pasar por la isla de las sirenas? Exacto, Paul. Atarse, amarrarse. Esa fue la decisión racional para poder lidiar con la debilidad de la voluntad. Para poder lidiar con la debilidad de la voluntad. Chicos, un paréntesis, un paréntesis. ¿Y ustedes qué hacen para poder lidiar con la debilidad de la voluntad de dejar a un lado el celular? Dejar de ver siquiera por una hora el celular. ¿Qué hacen? Es casi la misma situación. ¿Qué haces para lidiar con esa debilidad de la voluntad? Apago, profe, apago el celular. Apago el celular, profe. Es una forma, ¿no? Una forma de lidiar con la debilidad de la voluntad. Ah, ok, José. Hacer deporte, ya. Ahora puedo poner, ubicarla lejos, poner en silencio. Bien, Ale. Bien, chicos. Jóvenes, pregunto. ¿El texto sobre qué habla? ¿Sobre Aristóteles? El texto sobre... Ah, ok, Belani. ¿El texto sobre qué habla? ¿Sobre Aristóteles? ¿Sobre la proaíresis? ¿Sobre la acracía? ¿Sobre el drogadicto? ¿Sobre qué habla? Sobre la acracía, ¿no? Acracía o debilidad de la voluntad. Bien, avioncito. El texto desarrolla, el texto trata sobre la acracía, sobre la debilidad de la voluntad. Bien. Uno, avioncito. Dos, en la parte final dice, asegurarse de no renunciar en su empeño. Ulises se ató para asegurarse de no renunciar de su empeño, de su empeño, de su objetivo. De su objetivo, de su objetivo, de su finalidad, obstinación. Pero estamos hablando, dice, se ató para no, para asegurarse de no renunciar en su empeño, en su obstinación o en su objetivo, su finalidad, su propósito. Claro, María, su propósito, su propósito, su objetivo, su finalidad. ¿Cuál era su propósito? Su propósito era pasar la Isla de las Sirenas sin dejarse encandilar por su canto. No renunciar a su propósito. Genial, Maciel. Dedito. El hecho de que el drogadicto quiere dejar de drogarse y a la vez no quiere dejar las drogas. Evidencia una relación semántica de oposición, pero no dice oposición. Hay otra palabra relativa. ¿Cuál es la respuesta? Exacto. Bien, genial. Genial, genial. Perfecto. Cuatro. En el texto, la relación semántica de finalidad se evidencia de finalidad. Recuerdan que Ulises se ató con el objetivo, con la finalidad. A ver, revisen. En el texto, la relación semántica de finalidad se evidencia en. Ulises se ató con el objetivo, con la finalidad. A ver, a ver, revisen. Bien, ok, bien, bien, ya tu compañera se dio cuenta. Bien, Maciel. El comportamiento de Ulises al atarse a un mástil, porque se ató a un mástil con el objetivo, con la finalidad de no ir al encuentro de las sirenas, porque sabía que iba a, ya no iba a regresar. Según las historias, según las historias, según las leyendas, las sirenas eran criaturas, bueno, se decía que tenían una forma atractiva, pero en sí eran criaturas extrañas, monstruos. Cinco, los términos drogadicto y debilidad de la voluntad cumplen la relación semántica de cohiponimia. Bien, bien, Cris, bien, Giro. Característica, ¿no? Bien, Lady. Característica. Bien, bien, perfecto. Bien, chicos, jóvenes, a rendir la prueba, a rendir la prueba, regresan y terminamos con el texto 2. ¿Estamos jóvenes? A rendir la prueba, regresan y terminamos con el texto 2. No nos vamos a demorar mucho, nos demoreremos 5 minutos más. Son 5 con 22. En 7 minutos terminan la prueba, regresan 5 con 29. Bien, gracias, Jennifer, por compartir el enlace. Terminan, regresan y terminamos con el texto 2, ¿eh, chicos? Terminan y me comentan cómo les fue. ¿Ve quantitativemente se alguien comentó? Si está levantado uno hasta ver, regresan, no sin mis unquote. Habitando uno y terminamos con信iro del texto 2, ¿eh? Así es, creo, cuando empezamos con el texto 3, ¿eh? O sea, creo que tampoco es mucho más acerca de que le Motivos 1. ¿zinho o trabajo va a partir? Ah, ya, sí. ¿De mañana? Gracias. 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 Bien, Alessandro. Gracias. Genial, Alana. Bien. Bien, perfecto. A ver, vamos a esperar unos minutos más para que terminen sus compañeros y empezamos con el texto 2. Igual, vayan avanzando con el texto 2. Ah, bien, Jimmy. Perfecto. Bien, Sandra. Bien, chicos. Uy, Maciel. La siguiente, siempre, para todos, para todos, chicos, la siguiente, siempre revisen bien la pregunta. A veces resulta que por apuro o por emoción no revisamos bien las preguntas y nos confundimos. Entonces, siempre hay que revisar bien lo que nos están pidiendo, toda la pregunta. Bien, a ver, jóvenes. Empezamos con el texto 2. Aquí, abajo, junto al agua Lóbrega. Lóbrega es oscura. Lóbrega es oscura. Junto al agua Lóbrega vivía el viejo Góllum, una pequeña y viscosa criatura. Pequeña y viscosa. ¿Qué es Góllum? Pequeña y viscosa. ¿Qué relación conceptual hay? Causa-efecto, característica, elemento conjunto, intensidad, género-especie. ¿Qué relación hay? Característica, ¿no? Característica. Bien. No sé de dónde había venido, bien, Brisa. Ni quién o qué. Disculpen, disculpen, disculpen. No sé de dónde había venido, ni quién o qué era. Era Góllum, tan oscuro como la oscuridad. Excepto dos grandes ojos redondos y pálidos en la cara flaca, sigue determinando una relación conceptual por característica, de característica. Tenía un pequeño bote y remaba muy en silencio por el lago. Remaba muy en silencio. Entonces, dime, Góllum, al remar, ¿era escandaloso o era cuidadoso, sigiloso? Góllum, al remar, ¿era escandaloso o era sigiloso? Sigiloso, sigiloso, cuidadoso, ¿no? Bien. Pues el lago era ancho, profundo y mortalmente frío. Jóvenes, una pregunta. Ancho, profundo y mortalmente frío. Característica de Góllum o de el lago. Característica de Góllum o de el lago. Del lago, exacto, del lago. Bien. Remaba con los grandes pies colgando sobre la borda, pero nunca agitaba el agua. No él. Ah, pues rebaba con cuidado, sigiloso, minucioso, era bien cuidadoso. Los ojos pálidos e inexpresivos buscaban peces ciegos alrededor y los atrapaba con los dedos largos, rápidos como el pensamiento. Uy, aparte de sigiloso, también era rápido. Le gustaba también la carne. Los trasgos le parecían buenos. Uy, a ver, a ver, jóvenes, entonces, Góllum, aparte de alimentarse con peces, también se alimentaba de trasgos. Eran otras criaturas. Aparte de alimentarse de peces, también se alimentaba de trasgos. Bien. Le parecían buenos cuando podía echarles mano, pero trataba de que nunca lo encontraran desprevenido. Los estrangulaba por la espalda. Si alguna vez bajaba uno de ellos, ¿ellos a quién se refiere? Si alguna vez bajaba uno de ellos, ¿ellos a quién se refiere? Dice, ¿quiénes bajaban? ¿Los peces o los trasgos? ¿Los peces o los trasgos? Los trasgos, exacto, María Bienbrisa. Ah, dice, los atacaba, los estrangulaba por la espalda. Si alguna vez bajaba uno de ellos. Dime, chicos, a ver, a ver, dime. Góllum, ¿se enfrentaba cara a cara? ¿Se enfrentaba con los trasgos? ¿O los atacaba a traición? Los atacaba a traición, pues. Y entonces era traicionero, traicionero, pérfido. Chicos, por tanto, pregunto. Hasta esta parte del texto, hasta esta parte del texto, ¿el autor está describiendo solo físicamente a Góllum? ¿O también referente a su comportamiento? ¿Solamente está describiendo físicamente? ¿O también está haciendo referencias a su comportamiento? También está haciendo referencias a su comportamiento, ¿no? Bien, seguimos. Mientras él rondaba en busca de una presa. Rara vez lo hacían. O sea, rara vez los trasgos. Bien, está dando referencias sobre su personalidad. Bien, Lady. Rara vez lo hacían. Pues tenían el presentimiento. Rara vez los trasgos bajaban. Pues tenían el presentimiento de que algo desagradable acechaba en las profundidades, debajo de la raíz misma de la montaña. Dime, Góllum, ¿dónde vivía? ¿En la cima de la montaña? ¿O en las profundidades de la montaña? Góllum, ¿dónde vivía? ¿En la cima o en las profundidades de la montaña? Rara vez los trasgos bajaban. Pues tenían el presentimiento de que algo desagradable acechaba en las profundidades de la montaña. Vivía bajo la montaña, ¿no? Bien, exacto. En las profundidades. Debajo de la raíz misma de la montaña. Cuando excavaban los túneles, tiempo atrás, habían llegado hasta el lago. Descubrieron que no podían ir más lejos. De modo que para ellos, los trasgos, el camino terminaba en esa dirección. Y de nada les valía merodear por allí, en las profundidades de la montaña. A menos que el gran trasgo los enviase. Gran trasgo. ¿Quién crees que es el gran trasgo? ¿Un congénere? ¿Un igual de los trasgos? ¿O es el líder de los trasgos? El gran trasgo. El líder, ¿no? Por el jefe, profe, líder. Bien. A veces tenían la ocurrencia de buscar peces en el lago. A veces los trasgos tenían la ocurrencia de buscar peces en el lago. Y a veces ni el trasgo ni el pescado volvían. ¿Por qué? Porque Golum ya les había echado mano. Ya les había metido diente al pescado. Y al pobre trasgo. Profesor, esa parte se me hace conocida. De repente habrás leído o de repente habrás visto en el Hobbit. Chicos, de repente habrán visto en el Hobbit el gran trasgo todo grande, todo mofletudo, todo gordo. Y los trasgos chiquititos. Si han visto el Hobbit. O de repente si han leído. Bien. Ahí tenemos la relación. La relación conceptual representativa en este texto es relación por característica. En el texto, la relación por característica se da. En el texto, la relación por característica. Uy, está alto. Chicos, al ojo. Yo voy terminando con esta parte. La relación por característica se da. Las particularidades morales. Morales. ¿Qué moral? No había nada de moral en Gollum. Descripción del carácter despótico del gran trasgo. No describe al gran trasgo. La representación biográfica de los trasgos. O la descripción física y psicológica de Gollum. Dedito, ¿no? Bien, Melani. Dedito, claro. Dedito, profe. Dedito. Bien. Se infiere que Gollum. Jóvenes, una inferencia no está escrita en el texto. Si no, está sobreentendida. Una inferencia no está escrita en el texto. Avioncito, la alternativa A, está escrita en el texto. Esa no es una inferencia. Recuerden esto, chicos. Una inferencia no está escrita. Si no, se sobreentiende a partir del texto. Avioncito está en el texto. No es la respuesta. Casita, claro. Un ser ermitaño y vil. Vivía en las profundidades de la montaña. Vivía en las profundidades de la montaña. Solo. Bien. Casita. Perfecto. Ermitaño y solitario. De acuerdo al texto, ¿qué relación es correcta? Trasgos. Habitantes de las profundidades de la montaña. No, los trasgos. Los trasgos no vivían en las profundidades de la montaña. Gollum vivía en las profundidades de la montaña. Gollum, habitante, trasgo. No, Gollum no era un trasgo. Ahí no me dice que Gollum sea un trasgo. Casita, congénere de Gollum, el gran trasgo. Congéneres que son iguales. No, no son iguales. De gran trasgo, líder de los trasgos. Líder de los trasgos, sí. Gran trasgo, líder de los trasgos. Jefe, ¿no? ¿Cuál es el tema del texto? La vida de los trasgos. La descripción física de Gollum. Física, no, no solo física. La vileza del gran trasgo. La crueldad del gran trasgo. El tema del texto. O las particularidades de Gollum. De Dito, ¿no? Particularidades. Y ya sabemos que esas particularidades, esas características, son tanto físicas como de personalidad. Bien, Adrián, de Dito. Diez, ¿es falso con el texto vincular? Falso, falso con el texto vincular. El lago era profundo y mortalmente gel. ¿Ya? Eso sí es correcto. Eso sí es correcto. La montaña era un lugar absolutamente seguro para los... Ah. La montaña era un lugar absolutamente seguro. Bien, bien, Anjali. No. No, no, no. Las profundidades de la montaña era un peligro para los trasgos. Los trasgos sabían que algo pasaba en las profundidades. Entonces, no era un lugar totalmente seguro. Le cito. La respuesta. Esa es la alternativa falsa. Bien, jóvenes. Chicos, hasta aquí dudas. Ya para ir terminando, jóvenes. Ya terminamos. Dudas hasta aquí, jóvenes. ¿No? ¿Todo ok? Entonces, chicos, nos vamos despidiendo. Cuídense. Cualquier duda, ya sabes, me escribes al chat. Teams interno, estoy contestando los mensajes jueves o domingo. A veces contesto el lunes. Cualquier duda, me escribes al chat. Teams interno, ya te estoy contestando. Bien, jóvenes. Nos vemos. Chau, Adrián. Chau, Paul. Nos vemos. Chau, Cris. Nos vemos, chicos. Repasen, practiquen. Resuelvan. Chau, Sandra. Igual, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.